Sí, ya estamos bien conectados. Ahí les pido disculpas, mi gente. Es que cuando uno ya está viejo, cuando uno está viejo y gordito, todo se complica, ¿verdad? Les comentaba que hace unos minutos pararon a un conductor, un conductor que no respetó la señal del autobús escolar. Y también, pues, obviamente, aquí estaban, la policía estaba revisando lo que es los límites de velocidad. Y esta persona, pues, se pasó, se peló, ¿verdad? Se le pasó al autobús y los, y además de eso, los límites de velocidad mucha gente los irrespeta. Y aquí, pues, tenemos a un amigo oficial de policía de este condado de Guinet, que es muy amigable, pero al mismo tiempo también, cuando tiene que tomar la ley, no presta ganas para dar un castigo. Y en este caso en particular, el conductor, pues, violó la ley. El oficial lo vio porque él estaba a media calle y lo vio mientras media velocidad. Ahora mismo está revisando la información del conductor. No puedo mostrar esos datos porque son privados, pero aquí está el oficial. En su patrulla, ya viendo si le va a dar una multa al conductor. Y sí, definitivamente, definitivamente le va a dar una multa al conductor. Pueden ver, está escribiendo su multa. Entonces, es un recordatorio de que, es un recordatorio de que la ley hay que respetarla. Si no respetamos la ley, nos vamos a ver en graves problemas. Y después, verdad, muchas veces como latino decimos, ah, el policía es racista, me paró porque es racista. ¿Sabes qué? Cuando el policía está en la calle midiendo velocidad, él no sabe si la persona que viene ahí es blanco, negro, asiático, latino. No sabe, no hay forma de que lo sepa. Porque él está de frente a los autos y no tiene chance de saber quién tipo. Entonces, no puede decir que lo paró por ser hispano. Pero muchas veces nosotros usamos esos argumentos como para escudarnos y para decir, hice las cosas mal, pero voy a decir que me paró por ser hispano. Es bueno que usemos esto. Ustedes saben que como periodista mi trabajo es informar, pero también es educar. Y en este caso en particular, para una persona asiática, una persona asiático, y le va a dar multa. Ahí está, pueden ver, le va a dar su multa. Si hubiera sido latino, te aseguro que también le da multa. Si hubiera sido blanco, igual. Realmente, a veces, es un recordatorio de que la ley aquí es estricta y pareja, ¿no? Pero, lastimosamente, yo sé que hay molestia por lo del accidente. Hace un par de días, un accidente donde un niño fue atropellado y la gente está molesta porque a la muchacha, a la señora afroamericana, solo le dieron una multa, no la arrestaron. Entonces, la gente está molesta, pero así funciona la ley. Ella tenía su licencia, ella tenía seguro válido, ella se quedó en el lugar del accidente. Y aunque no nos guste, pues no había forma de arrestarla, ¿verdad? Si, por ejemplo, Dios no lo permitió, gracias a Dios, pero, por ejemplo, si el niño hubiera fallecido, entonces tendrían que haberle arrestado por homicidio vehicular. Ahí es diferente. Pero en este caso no pasó así, gracias a Dios el niño está bien. Entonces, le decía que hoy en día, ¿verdad? Tenemos que respetar o las buenas o las malas. Así de simple, o a las buenas o a las malas. Y el oficial le está enseñando a este conductor a respetar a las malas con una multa. Ahí está, una multa por no respetar la señal del alto de los autobuses escolares. Y esto es muy posible que le den por lo menos seis, que le resten por lo menos seis puntos en la licencia. Aparte de eso, que las multas son carísimas. Si no te pasa, si te pasas un autobús escolar, te pueden dar multas. En algunas ciudades son 600, 800, 900 dólares. Aquí en Gwinnett, si no estoy mal, son más de 300 dólares. Pero en otros lugares, te puede costar una broma de esas, te puede costar mil dólares fácilmente. Entonces, aparte de los puntos en la licencia, y nadie quiere verse el problema con cortes y todo, ¿no? Si te pasas el autobús escolar, vas a tener obligatoriamente que ir a la corte. Porque el juez, la ley de Georgia demanda que un juez te revise tu caso. Entonces, a la larga, pierdes un día también de trabajo. Así es que, ya saben, mi gente, el oficial aquí está para hacer cumplir la ley, nos guste o no. Si no respetamos la ley, nos van a multar. Y ahí está un claro ejemplo, mira, una persona asiática que no respetó las reglas y pagará el precio. Por cierto, los oficiales usan cámaras todo el tiempo para documentar la parada de tránsito. Porque mucha gente alega que, ah, me paró por gusto. Entonces, justamente para eso está este tipo de situaciones. Gracias. 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 Por cierto, si se fijan, ahorita el conductor está firmando el ticket. Mucha gente se ha negado a firmar este ticket. Eso no es una opción, es una obligación. Si un policía te para y te ve por una infracción y te multa, tienes que firmar el ticket. Si no lo firmas, tú puedes ser arrestado. Una señora, hay un video ahora que se hizo viral de un policía que tuvo que usar hasta tu arma eléctrica, Taser, porque la señora de 60 años se negó a firmar su ticket. Cuando tú firmas un ticket, la policía dice claramente que no es porque estés aceptando culpabilidad. No estás aceptando culpabilidad, sino que todo lo contrario, estás diciendo que te entregaron una multa. Así es que es muy importante que conozcamos las reglas, porque muchas veces estamos en un país extranjero, estamos en Estados Unidos donde no sabemos las leyes, donde funcionan diferentes las leyes a nuestros países y tenemos que conocerlas. ¿Verdad? Así de simple. Así es que esto está ocurriendo ahora mismo aquí. Vamos a despedirnos del oficial. Y se fue el conductor. Está haciendo su paquete final. Brother, thank you so much for your help. Okay. It was very educative for our people. Okay. Thank you so much. Buen bien. Pase un buen día. Y buen día para ti también. Y God bless you and God protect you life. Y para la próxima vez, arroz con leche. Yo te invito con pupusas porque soy salvadoreño. Bueno, pupusas. ¿You tried the pupusas? Oh, sí, claro. Con pollo. Con pollo. Sí, claro. Brother, thank you. Y pase un buen día. Igual. Bye, bye. Bye. Así que queríamos darle esta prueba de lo que está ocurriendo aquí. El condado de Winette en el estado de Georgia. Ojalá que lo que hayan visto este video. Y ahora aprendamos a respetar las reglas de tránsito. Hasta pronto, mi gente. Y por cierto, hablando de reglas de tránsito. Yo no puedo manejar mientras hago un Facebook Live. Tengo que cortar esto. ¿Ok? Tengo que cortar esto. Y ya saben, compártanla. Hasta pronto. Dios los bendiga.